y bienvenidos a este vídeo hoy vamos a ver cómo quitar los valores duplicados de una lista en excel y bueno para esto vamos a posicionarnos sobre la lista podemos dar control shift más la tecla hacia abajo para seleccionar toda la columna vamos a ir a la pestaña que dice datos y vamos a buscar el siguiente icono que dice quitar duplicados y aquí dice elimina las filas duplicadas en una hoja puede especificar las columnas en las que se buscará información duplicada tiene una forma similar a una h una letra h para que la puedan identificar rápido vamos a dar un clic aquí simplemente verificamos la columna sobre la que estamos trabajando y le damos en ok y aquí te da el resumen cinco valores duplicados encontrados y quitados y 19 valores únicos que permanecen entonces de esta manera pues vas a filtrar muchísimo más rápido y pues bueno eso sería prácticamente todo y pues nada suscríbete si es que te fue de utilidad si te sirvió regálame el me gusta comparte el vídeo y nos estaremos viendo en el próximo tutorial yo soy satiel bye bye